No sé si será futbolero, pero llamarse Lionel Rodrigo de la Serra, Chevalier, hoy debe ser todo un tema, no vamos a llamarse Lionel. Lionel, claro, sí, hace 40 años me llamo Lionel, así que lo pasa que, claro, esto es una tradición familiar, mi viejo Lionel Rodolfo, mi abuelo Lionel Raúl, yo soy Lionel Rodrigo. Bienvenido a Mar del Plata, el Yotivenco, vine aquí, se formó en 2005, esta banda de tango, pienso que en 2007, cuando usted conozca a Guzmán, graba a Viejo Baldío, ¿es definitivamente el momento donde Rodríguez de la Serra se encuentra forever con la música y allí para adelante? No, no, mucho antes, mucho antes, empecé a estudiar guitarra, siempre desde la milonga, el tango, los géneros, se dice música popular argentina, música criolla podemos decir, porque el rock argentino también existe, pero sí música criolla y empecé con el estudio desde la guitarra de estas músicas a los 18 años más o menos. Creo, por supuesto, que como no podía hacer otra manera, yo no lo podía evitar, porque fui fan y lo vi 4 o 5 temporadas cada vez que lo dieron, lo ocupas, por supuesto. Tocaste el ojo blindado, creo, en un capítulo, el pescado blindado. El pescado blindado, que lo padecí, padecí mucho esa escena, porque claro, a las 6 de la mañana, después de haber filmado 10 horas seguidas, terminábamos en las playas ahí de Quilmes a las 6 de la mañana, recibiendo esos pescadazos encima de él, con bastante fuerza me lo pegaba. Yo creo que se estaba desquitando de algunas cuestiones ahí, don Diego Alonso Gómez. Allí llegás a Ocupas, como el Ricardo Riganti, como el pibe, bien, qué defiende los que menos tienen. Ese papel lo lográs en varias oportunidades, de hecho en el puntero tuvimos la oportunidad de charlar el día del Martín Fierro, y también interpretás a José de San Martín. O sea, cómo se hace para ir de un lugar a otro, y sobre todo representando personas con distintas culturas. Sí, distintas culturas, distintas idiosincrasias, psicologías, espiritualidades, contextos históricos, esa es la maravilla de este oficio, que es la actuación. Por eso me hice actor, es algo que es inagotable, ¿no? Es una disciplina que te ofrece toda esta diversidad y yo estoy feliz de que me haya tocado la suerte también de interpretar personajes tan supuestamente disímiles como Lombardo y San Martín. Yo leí, quiero saber si esto es cierto, que me lo confirmes, vos sos de alguna manera familiar lejano de Ernesto Che Vara de la Serna. Claro, sí, de alguna manera sí. Haciendo de Alberto Granado, ¿no? En 2004 cuando era de la CERN. Haciendo de Alberto Granado, que yo tenía ganas de ser del Che, obviamente, pero yo no sabía quién era Alberto Granado. ¿Esto es así? Y soy de la Serna, y el Che era de la Serna, y hay pocos de la Serna. Investigaste en ese error genealógico, ¿viste? Me encontré con el hermano Juan Martín hace poco, y él me dijo, ¿cómo le va pariente? Así que, si él lo dice, yo no puedo chapear con eso, porque no hay un parentesco directo de sangre, no hay una cuestión así directa, sanguínea, pero sí es un orgullo llevar el apellido del Che, ¿no? Claro que sí. Y si te advierta a Alberto Granado, el amigo, en este caso el Che, en su diario Motocicleta, ¿qué significa para vos qué? En tu momento de carrera, pasó hace muchos años, pero fue un momento fundamental. Sin lugar a dudas, sí, el momento de clímax. Aparte un personaje tan rico, tan, 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 qué sé yo, Alberto Granado, ¿no? En un momento histórico hermoso también, esto de filmar en celuloide por cuatro países de Latinoamérica, es algo que ya no sucede más, es como del siglo XX, es una cuestión casi romántica, que tuve la suerte de vivir, y recreando ni más ni menos que ese primer viaje iniciático del Che Guevara. Eso cambió mi vida para siempre, profesional, espiritualmente, sí, sin lugar a dudas. Después todo lo que vino a nivel festivales y exposición profesional, el reconocimiento de colegas que yo admiro mucho de otros países, son cuestiones que fueron muy valiosas. Y fuiste premiado por el debut internacional en el cine, que después te da muchísimas satisfacciones, y te trae hoy al Festival de Cine Clase A, Mar del Plata. ¿Lo soñabas cuando comenzaste a estudiar, que hacías algunas cosas infantiles y demás? No, todo se fue dando solo, ¿no? El Festival Internacional de Cine. El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, sí, no es la primera vez que estoy aquí, es un placer. Mar del Plata es una ciudad muy querida, entrañable. Mi abuela tenía su casa acá, con mis primos, que todavía siguen viviendo ahí, mis primos son marplatenses. Acá viven, todos tienen un primo marplatense, pero esto es un chiste. La familia Leguizamón, los veloti, están acá, la calle Charlone 277, ahí tengo muchos recuerdos de mi infancia. ¿Qué pasa? ¿El verano? El verano completo, sí, sí, mi bisabuela. Mi bisabuela, mi abuela y mis primos, ahí. Y siempre es una ciudad que uno vuelve y siempre es grato estar aquí. Rodrigo de la Serna, no le quiero decirle a él porque no lo usa. No, no, pero está bien, dígame como usted quiera. Gracias por este rato y bienvenido a Mar del Plata, nada más, su ciudad. No es mía, pero me siento como en casa. Rodrigo de la Serna, que esté bien. Estoy feliz de haberte conocido, Tito. Yo también. Tito. 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 CC por Antarctica Films Argentina